Discriminación y falta de recursos son los grandes desafíos de las mujeres rurales. Son una cuarta parte de la población mundial y quienes garantizan la seguridad alimentaria del mundo entero. Su valía además radica en que ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Pero parecen invisibles a la política pública. Por eso nació Liderazgo para Mujeres Rurales en Ecuador. Una iniciativa que busca capacitar a lideresas territoriales, legisladoras, alcaldesas, vicealcaldesas, prefectas y viceprefectas en nueve talleres en nueve provincias del país desde el 19 de julio en temas como Gobernanza en ámbito territorial, violencia política, políticas públicas, política ambiental y política de participación ciudadana. Lo importante de todo esto es construir redes a nivel local. Por ejemplo, que la compañera de un municipio que no se conocía con la de la junta parroquial o que no se conocían con la gente de la prefectura, es decir, puedan tener, tejer esta red, que va a ser una red que les va a ayudar tanto a potencializar sus liderazgos. Ya hubo un primer encuentro de mujeres rurales en Colombia, Bolivia y Ecuador, países donde la situación de las mujeres es bastante similar. Allí se levantó el Manifiesto Regional de Mujeres Rurales. Por ejemplo, la necesidad de tener cifras reales sobre la violencia de género, la necesidad de tener políticas públicas que prevengan la violencia de género, políticas públicas que estén orientadas y que tengan financiamiento en prevención, hoy, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer no invierte en prevención. Hoy el Ministerio de la Mujer, que ya no es Ministerio de la Mujer, lamentablemente no tiene capacidad para poder atender a miles de víctimas de violencia. ¿Y tú, qué opinas de esta iniciativa? Déjanos saber en los comentarios.